Música Primero te muestro las cartas por arriba y también te las muestro por abajo Ahí están Listo Entonces por este lado están mirando para arriba, por el otro lado están mirando para abajo Y podemos mezclar también Y la carta de arriba la dejo en la parte de al medio, la carta de abajo en la parte de al medio Y ahora sí vamos a mezclar de esta forma las cartas para arriba y para abajo Así Y para hacerlo más rápido Entonces las cartas quedan algunas para arriba y algunas para abajo Casi mitad y mitad Primero voy a encontrar un as Listo, el as de diamantes Voy a encontrar otro as El as de tréboles Voy a encontrar otro as El as de corazones Y el último as lo voy a encontrar así Ah no, son cuatro Bueno, entonces cuento Una, dos, tres y cuatro Y para terminar Todas las cartas se ordenan Que alguien me lo explique Aquí te dicen alto en cualquier momento Sacan la carta J de corazones Va aquí al medio Entonces voy a dejar la baraja de esta forma La mitad de abajo Va a quedar mirando cara arriba Y la mitad de arriba va a quedar mirando cara abajo Si hago así no importa porque igual va a estar la mitad de arriba cara abajo Y la mitad de abajo cara arriba Pero si tomo la primera carta y hago así Todas las cartas quedan mirando para arriba Lo voy a repetir porque fue muy rápido Entonces ahora la mitad de arriba va a quedar mirando para arriba Y la mitad de abajo va a quedar mirando para abajo Pero mira bien la mitad de abajo porque se ordena y ahora todas vuelven a estar boca arriba Pero tú sacaste una carta al principio ¿Cuál era? La J de corazones Están todas en orden Menos al medio una que es la J de corazones Le pides a alguien que te diga alto en cualquier lugar Sacan una carta y le ponen su nombre Carta con el nombre Ahí Y esa carta va al medio Listo La idea es que uno no sepa dónde está la carta Así que se mezcla Y además tampoco queremos saber si la carta está mirando para arriba o para abajo Así que la mezclamos así Y no sabemos si está mirando para arriba o para abajo Mira Se ve que están las cartas mezcladas para arriba y para abajo Listo mira El espectador le pides que corte y que eso lo voltee y que ponga acá Para que haya más caos todavía Simplemente un soplido mágico y todas las cartas se ordenan menos la carta del espectador Y luego cuando se la vas a regalar le dices que la voltee Y dice feliz cumpleaños para este trucazo necesitamos las cuatro J La de diamantes La de diamantes La de picas La de tréboles Y la de corazones Las cuatro J Ahí en la mesa Y también necesitamos escoger una carta A ver El espectador dice alto en cualquier momento Pum Ahí Acá La carta elegida es el As de picas El as de picas va a ir con una firma acá As de picas Firmada y Las cuatro J El as de picas va a ir ahí Entre medio de las J Acá Entonces hay dos J El as de picas Y las otras dos J Acá en la mesa Ahora Si yo tomo una porción de la baraja y hago esto Zoom El as de picas Se va de ahí Salta Mira ya no está entre medio de las J Sino que aparece aquí Entre medio De la baraja Ahora lo vamos a hacer Sin la baraja Solamente Con las cuatro J Mira el as de picas Está ahí entre medio de las J Va a quedar entre medio de estas Dos J Así Acá Fíjate que está entre medio Mira como pasa para el otro lado Fíjate bien en la carta que está Boca abajo Ahí Es el as de picas Acá Así Pero mira si hago así Pum El as de picas El as de picas Se va de aquí Y salta entre medio de las otras Dos J Ahora lo vamos a hacer solamente con Dos J Mira El as de picas Acá Va a ir en la parte De al medio Entre medio de las dos J Acá Entre medio de las dos J Pero mira Si agita un poco El as de picas Se voltea Lo hago otra vez Fíjate en el as de picas Va a ir acá Y Se va Entre medio de las dos J Otra vez Pero mira Si agito más rápido todavía El as de picas Se calienta Y Se pone Rojo Está caliente Que alguien me lo explique Aquí tengo Los cuatro Ases Que los vamos a ocupar Después Un espectador Saca una carta Cualquiera En este caso sería Lo vamos a ocupar esta Dos De treboles Aquí Y Le dices que Escoja uno Diamantes Picas Corazones O treboles La baraja ya no lo vamos a ocupar Entonces Por ejemplo Escoge el de Corazones Tú dices Mira Si simplemente agito El as de corazones Se voltea Y queda mirando Para abajo Fíjate en el as de corazones Que está Boca abajo No pestañees Porque si no Vas a perder el momento exacto En que El as de corazones Queda mirando de nuevo Para arriba Y Se puede repetir Otra vez Así Y el as de corazones Vuelve a estar boca abajo Pero al principio Tú sacaste una carta Y el as de corazones Ya se transforma En la carta del espectador Este es un trucazo Para hacer Para video Para redes sociales Porque es bien rápido Y bien visual También se puede hacer en vivo Obviamente Pero para redes sociales Funciona mucho Porque es visual Entonces tenemos El rey de Picas El rey de Corazones El rey de Diamantes Y el rey de Tréboles Mira El movimiento mágico Es este Shum Y El primer rey Queda mirando Boca abajo Lo repito Mira Shum Y el segundo rey Queda mirando Boca abajo Ese movimiento así Pum El tercer rey Queda mirando Boca abajo Y ya Pum Los cuatro reyes Quedan mirando Para abajo Si hago este movimiento Los reyes se ocultan Ya no se ven Pum Tum Están todos mirando Para abajo Por ambos lados Pero mira Si tapo este rey Se va a voltear Pero ya Se transforma En un as Y si giro todo Pum Ya todos los reyes Se transforman En los cuatro haces Que alguien me lo explique Bueno este tiene un final Así como más largo Hasta ahí para redes sociales Porque no alcanza el tiempo Pero Tiene Si tiene un final Entonces dices Y se transforman En los cuatro haces Pero Tu no nombraste Los cuatro haces Tu nombraste Los cuatro reyes Entonces hago así Y los cuatro haces Vuelven a ser Los cuatro reyes Y ahí tienes el final No te llevo así Y tu agarra una carta En el aire Si La que tu quieras A ver Yo la agarro Si tu la agarras Así Si Primero mezclo Entonces voy a dejar caer Las cartas Y tu agarra una carta En el aire Cualquiera Eso ¿Cuál? Mira Te la muestro No agarras ninguna de estas Ninguna de estas Cierto Ninguna de estas Todas esas no sirven Si Deja la aquí boca arriba Acá El rey de tréboles Mira aquí tengo una baraja Pero son todas las cartas Blancas Mira Cartas blancas por acá Y Por acá también Si Por acá También Blancas Blancas Pero mira Hay tres cartas Que son rojas Esas cartas Tienen un mensaje Ok Entonces La primera carta Que nos dice Dice tú Ajá No, eso no dice nada todavía Cierto Dice tú nomás La otra que dice Es Todavía no tiene sentido Ajá No Y la otra dice Carta ¿Tú es carta? No ¿No cómo? No, no, mira Es que Dice Tu carta es Ajá ¿Cierto? Ajá Tu carta es Y mira aquí Lo que dice Tréboles Y usted ¿Y usted cómo hace eso? ¿Ah? Rey de tréboles No, eso, eso ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?